Aquí nos encontramos con el campeón, conversanos, ¿qué tal se te fue este año? Bueno, fue un año de bastantes victorias, pudimos cultivar bastantes trofeos este año, bastantes victorias que ayudaron en mi carrera deportiva y creo que ha sido un gran año. ¿Cuántas válidas corriste en este campeonato? Bueno, en el campeonato provincial se corrieron, contando a la final, seis válidas. ¿A quién le das este logro? Bueno, primeramente a Dios, a mi familia, a los oficiantes, a todos los que me apoyaron en este año y a lo largo de mis diez años de trayectoria en el karting. Y bueno, esto va principalmente para mi abuelo, que bueno, en paz descanso y lo quiero mucho. ¿Lograste este campeonato provincial? Exactamente, lo logré gracias a todos los triunfos que pude cochequear este año, gracias a todo lo que he aprendido durante todos estos largos años de aprendizaje y bueno, gracias a también Henry Taleb. ¿Algo más que quiera decir? Bueno, que los sueños se cumplen, estamos próximos a también la final del campeonato nacional de AME, en el que también vamos punteros y esperamos terminar el año con otro título. Eh...